hola qué tal amigo acuarista sea bienvenido a este canal y a este nuevo vídeo tenemos un problema de sarro amarillo en el cristal del acuario esto es debido a un ciclado inadecuado en el acuario tengamos en cuenta que cuando vamos a hacer un cambio parcial en el acuario primero debemos de limpiar el cristal del acuario pero antes de eso debemos de pasar nuestros peces a otro acuario que tenga ya el agua ciclada y empezamos a limpiar el cristal del acuario empezamos a limpiar el cristal y debemos de tener tiempo y paciencia para lograr un buen sifoniado en el acuario después de haber hecho ese sifoniado como quedan partículas o restos de de la materia biológica que estaba en el cristal del acuario que decimos que es un sarro amarillo esperamos cinco minutos para que el filtro pueda recoger eso y empezamos a lavar el filtro pero antes de eso podemos una una bolsa plástica y si este es el filtro si es un tipo de filtro de estos cogemos y metemos la bolsa aquí y desconectamos el filtro porque cuando el filtro tiene cuando el filtro tiene 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 materia biológica retenía aquí que le está succionando entonces al desconectarlo el filtro descarga la materia biológica que tiene succionada entonces la bolsa hasta al estar aquí y lo desconectamos entonces toda la materia biológica queda en la bolsa y sacamos el filtro y empezamos a lavar el filtro con la misma agua del acuario entonces tengan en cuenta que con la misma agua del acuario con un semillito de dientes que no utilicemos empezamos a lavar esto lavamos la esponja lavamos la esponja que está acá la esponja negra la lavamos muy bien con la misma agua del acuario para que el filtro no pierda las bacterias benéficas entonces ya sacamos esto sacamos esto también y lo cogemos con un cepillo y lo limpiamos muy bien sacamos todo ese sarro amarillo que decimos que tenemos estás esto también lo limpiamos muy bien con el cepillo las aspas del motor y esto también lo limpiamos muy bien y tenemos que tener en cuenta en no rayar esto porque aquí es donde está el polo negativo y el polo positivo que hace que esto gire podemos conservar esto en buen estado porque tenemos problema de sarro amarillo en el cristal del acuario porque cuando vamos a hacer un cambio parcial en nuestro acuario no tenemos tiempo tiempo y segundo no tenemos paciencia para lograr un sifonero cuando el filtro nos demoramos en que el filtro nos demoramos en que el filtro en que nos demoramos cuando cuando vamos a cuando vamos a hacer un cambio parcial en el en el acuario todos si vemos el sarro amarillo es porque nos demoramos en lavar el material filtrante del filtro y que cuáles son las consecuencias de eso de que el filtro empieza a filtrar más lento y empiezan a quedar en el en el fondo del acuario empiezan a quedar restos de popó restos de comida quedan peces muertos vegetación muerta y todo esto va generando amonio y si hay hojas de almendro en el acuario que suelta taninos se va mezclando eso y así tengamos un filtro que suelte burbujas en el fondo del acuario o así tengamos un filtro cascada o un filtro de estos que mueva el agua en la superficie del acuario no lo va a oxigenar porque hay presencia de amonio mezclado con los taninos porque tenemos una hoja de almendro en el acuario entonces como hay sarro blanco en el acuario porque hay restos de comida que el filtro no alcanzó a filtrar entonces ese sarro blanco se va a poner amarillo porque el amonio y los taninos le dan color a ese sarro blanco y ahí es donde decimos porque tenemos presencia de un sarro amarillo en el cristal del acuario es por el sifoneo inadecuado en el fondo del acuario tengamos en cuenta que debemos de pasar los peces a otro acuario que ya tenga su agua ciclada limpiamos el cristal luego hacemos el sifoneado esperamos unos 5 minutos y empezamos a lavar el filtro pero antes de eso tener en cuenta de ponerle una bolsita plástica porque cuando desconectamos el filtro la materia biológica que el filtro está sucionando y está retenida al desconectarlo se devuelve entonces que hace la bolsa retiene eso y lo sacamos con el filtro y lo lavamos bueno amigos eso es todo por hoy si les sirvió de algo este vídeo no olviden darle like, suscribirse, comentar y compartir y y y y y y y